Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, la 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 Perdón, es que vengo sin aliento. Ay, 4 pesos, 88 escalones con exactitud y un desnivel de 22, 23 metros, grosso modo. ¡Revienta, cabrón! A usted nunca le han partido la cara, ¿verdad? Por favor, le pido de nuevo que le disculpe, se me escapan de la boca sin control. Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca ¿Tiene algún porería? No, nada, es para los minutos. Ah, ya, ya. Habrá que apagar las luces para no traer más bichos raros, ¿eh? ¡Agárrenme, ya! Y usted, señora, aparte un ratito, voy a dar rezar el rosario. ¿Es usted el doctor Cucre? No, no, yo soy pepa, la ayudante del doctor Cucre. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Un despiado! Soy diseñador de videojuegos y sufro desde la adolescencia algún que otro. Trastorno, obsesivo, compulsivo. ¡Toc, toc, toc, claro! ¡Ahora sí que sí! Me dejaron los clipos de casa abiertos cuando llegué a casa. ¡La ayudación! ¡Mira aquí, la señora, hombre, que con un poco de suerte habrá explotado todo antes por el gas! ¡No! ¡No te he oído! Me llamo Lili, de Liliana, y algo tengo en mi cabeza que me obliga a repetirlo todo. ¡No me llamo todo! ¡No me llamo todo! ¡No me llamo todo! Me llamo Lili, de Liliana, y algo tengo en mi cabeza que me obliga a repetirlo todo. No, 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 si yo he venido aquí por una amiga que no ha podido venir, yo estoy muy, pero que muy bien, onda. ¡Que sí, muy bien, pero que muy bien, eh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Ya me cuesta contarle mis problemas al doctor, imagínense, delante hubo a ser conocido. Te llamo... ¡Camin! 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 ¡Inverte, el idiota, giligüe, subnormal! ¡Inverte, inverte, inverte, inverte! ¡Qué bonito, fresco! ¡Qué bonito, eh! ¡A la patata me ha llenado, eh! ¡Adiós! 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 ¡Más y más! ¡Esto es un circo, eh!